Intendente, ¿cuál es la mayor dificultad que tiene la población de Tacuatí hoy en día? ¿Está relacionada a lo laboral, Intendente? Sí, lo más preocupante de la situación de Tacuatí es para conseguir un puesto de trabajo, porque Tacuatí no tiene fuente de trabajo, por lo menos una fábrica o una industria, pero siempre nosotros estamos luchando a favor de nuestra gente a través de ese camino, yo creo que vamos a conseguir alguna fábrica o alguna industria para Tacuatí, porque sin camino también nosotros no tenemos potestad de exigir tanta industria, tanta fábrica del gobierno, pero yo creo que el gobierno está mirando también por Tacuatí, por los buenos ojos, porque nuestro camino está por el buen camino también, por lo menos está muy avanzado ya. Intendente, ¿a qué se dedica la gente aquí en la zona de Tacuatí? La zona de Tacuatí se dedica en la agricultura y en la ganadería, los pequeños productores, por lo menos ahora, iba a tener la suerte, ¿verdad?, porque conseguimos a la rastroneada y eso para nuestro asentamiento, por lo menos se hicieron 700, 800 hectáreas de rastroneada para los pequeños productores, hay algunos también que consiguieron por lo menos sembrar su sésamo, maíz y todas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que la agricultura depende mucho de la clima y ahora yo creo que hay ya otra vez mucho cambio, sino que está perdiendo su cultivo con el tema de sésamo y el maíz en el asentamiento. En cuanto a seguridad, ¿cómo se vive? ¿La gente vive con miedo? ¿Está más tranquila con la presencia de la Fuerza Ataral Conjunta aquí en la zona? ¿Cómo vive la gente? Y no podemos quejar, ¿verdad?, del tema de la seguridad porque antes nosotros vivíamos un poco en Sosora, ¿verdad?, pero ahora Tacuatí tiene dos destacamentos militares acá, uno cerca del Yoyupané y otro ahí de Tacuatí a 15 kilómetros en el asentamiento Tacuatí-Potú y tenemos puestos policiales en la ciudad, tenemos otros puestos ahí sobre Manitoba y eso, y sobre seguridad, yo creo que estamos muy avanzados. Si usted tiene que describir al poblador de Tacuatí, ¿cómo lo va a describir? Yo creo que nuestra comunidad en síntesis no va a tener tantos problemas con el tema de seguridad. Hay algunos rumores de la gente, ¿verdad?, que dice que los militares están ocupando nuestro balneario y eso, pero yo creo que por algún motivo será que ellos vienen a instalar ahí cerca del puente porque estos son todas unas cosas investigativas que se están manejando. ¿Se puede decir de que Tacuatí es una zona del EPP o son solamente rumores de la gente? Nosotros descartamos que son zonas del EPP, ¿verdad?, pero rumores, ese sí hay bastantes rumores porque en Tacuatí mismo no ha pasado todavía tantas cosas feas como ha pasado en los otros lugares. Antes se manejaba que Tacuatí-Potú era la zona del EPP y eso, pero ahora mismo por lo menos no hay nada más, ni más de quejas de los asentamientos ni de los compañeros que están viviendo ahí. Hay destacamentos militares que están cuidando y ellos mismos manejan con prudencia la cosa y hasta hoy no han logrado nada de objetivo que ellos pretenden lograr. Intendente, Tacuatí antes de la muerte de Listron y hoy después de la muerte de Listron, ¿qué cambió acá? Y cambió bastante, ¿verdad?, porque el tema es que antes nuestra gente tenía fuente de trabajo, acá trabajaba 400 familias por ahí, ahora nuestra gente si quiere trabajar tiene que ir, buscar para su fuente de trabajo en el Chaco, deja a su familia, a su señora y eso, vino después de dos a tres meses, ellos a veces ni no saben qué está pasando acá en su casa, ¿verdad? Y eso es lo que está, por lo menos, nos deja un poco muy mal parado a nuestro asentamiento, especialmente en el Tacuatí-Potú, planta uno y planta dos.